Tu mañana, bye Cachicha. Un placer estar con ustedes y con esta audiencia. Gracias, doctor. Bueno, don Rubén, primero, antes que todo, ¿cómo pasó la tormenta Laura a la provincia de Valverde, Mao, en el día de ayer y el fin de semana, si hubo daños cuantiosos, y cuál fue el manejo de las autoridades allí en Valverde? Mira, podemos decir que en sentido general el manejo fue excelente y prudente y que en sentido general la provincia y la región fue altamente beneficiada porque estaba muy seca, había una sequía muy fuerte y solamente cayó un poco de agua moderada y en sentido general la agricultura fue beneficiada. Rubén, el tema del PRM. Hay quema de gomas en Barahona. Laguna Salada. Hay protesta, ayer agredieron a un dirigente en Laguna Salada que les rompieron un ojo que le dieron como 20 puntos. Hipólito dice hoy que a los dirigentes del PRM que se aguanten. ¿Cuál es la situación de la provincia de Valverde con los empleos del PRM? Mira, realmente desde que el PRM obtuvo la victoria inmediatamente se procedió con un protocolo a formar la comisión de transición de la cual nosotros somos miembros como coordinador adjunto de campaña provincial y en ese sentido pues se han venido desarrollando los trabajos. Lo que pasa es que recuerden que una elección fuera de lo normal que fue hace recientemente el 5 de julio el tiempo no ha sido lo suficientemente prudente para determinar las tantas posiciones. Ha habido algunos hechos aislados donde algunos compañeros se han desesperado pero las cosas se van desarrollando y se le van dando atenciones a los dirigentes. Lo que aconteció ahora recientemente en el municipio de Laguna Salada podemos calificarlo incluso como un hecho aislado porque el director de la Junta Distrital de Guayacanes parece que regresaba de la capital algunos dirigentes desesperados lo aceleraron él llegó a la reunión que nosotros teníamos para estos fines y entonces llegó un poquito acelerado, pronunció algunas palabras fuera de contexto y entonces ahí se originó una pequeña discusión donde él procedió sin mucho preámbulo y le dio un golpe al ex síndico del municipio de Laguna Salada. Nosotros lamentamos, lo condenamos, no estamos de acuerdo con esta situación pero la realidad es que es producto de que hay compañeros que se desesperan hacen que el otro se desespere y debemos entender que apenas hace una semana que el compañero presidente Luis Abinader asumió el gobierno. Sí, pero algún llamado, don Rubén, en términos de que la dirigencia yo lo que noto es que la dirigencia media más baja no asimila los procedimientos, las instituciones públicas tienen otro esquema y como que los cargos están yendo a los popis, Peñaló, como que no están llegando a la base Esas gomas que se quemaron en pecadería, Marabona Le están dando cuatro decretos a una casa y entonces los compañeros están desesperados y dicen, pero ¿y por qué están dejando todo entre una sola familia? Sí, pero no es que no están llegando los compañeros el asunto es que todo tiene un escalafón y ese escalafón es que hay que tomar las posiciones tanto regionales en el caso nuestro, como provinciales y municipales ahí hay que designar los incumbentes y ya en ese proceso estamos bien adelantados para entonces luego ver lo que hay determinar qué hay en cada institución cuáles son los empleados que se necesitan para seguir avanzando y desarrollando en esa dirección lo que pasa es que esto es un proceso y que apenas vuelvo y reitero, tenemos una semana Asumimos el control y entonces no hay tiempo para desarrollar a todos los niveles esta empleomanía Eso es lo que le iba a señalar, don Rubén de que hay una función de parte de ustedes como dirigentes de que hay que orientar a las bases de que, de hecho, hasta diciembre podrán ustedes estar todavía en proceso de colocación de trabajo porque hay mucho está el tecnicismo del Estado en la función inclusive de contraloría de los procesos administrativos y financieros está el tema de la ley de función pública o sea, hay un sinnúmero de particularidades que no hace tan eficiente que hay que observarla llegué, llegamos ya póngame, no es tan fácil entonces, pero le corresponde a ustedes orientar Esa parte no lastimina Sí Yo veo eso, yo observo eso Peñaló, Peñaló y una cosa, Peñaló antes de ir finalizando yo soy de los que entiendo usted me corregirá que aún habiendo un cambio de partido ¿verdad? mucha gente entiende que de golpe y por razo hay que pasar tierra rasa con todos los empleados pero ¿qué ocurre? precisamente lo que hablaba Víctor hay un proceso de sistematización del Estado que es nuevo para muchos incluso del PRM que tenían 16 años fuera del gobierno que no conocen el sistema de compra que no conocen incluso toda la automatización que ha tenido el gobierno ¿no sería prudente, Rubén permanecer en la mayoría de las instituciones con empleados que conocen el sistema para que enseñen a los nuevos entrantes? Ese sí, jefe oiga, Rubén ¿Usted conoce lo que es el CIEF? ¿Usted conoce lo que es el CIEF? ¿El CIEF? ¿Usted lo conoce? ¿El CIEF? ¿El CIEF? ¿El CIEF? No, no, no CIEF Ese es un programa informático que se maneja desde Contraloría General de la República Tesorería Compra y Contrataciones y todas las instituciones públicas están clavados eso para los sistemas de compra oiga bien una gente ducha ducha en informática dura más de cinco meses solo para hacer él solo una orden de compra sin molestar a nadie sin que le dé instrucción eso no es una cosa fácil Sí, son asuntos establecidos reglamentaciones y incluso la misma ley de carrera administrativa que hay que respetarla hay que hacerle o sea, debemos ser respetuosos que es lo que el compañero Luis Sabinader está tratando de hacer las cosas de manera correcta en el pasado yo recuerdo cuando el PLD con Leonel Fernández asumió el poder en el 2004 a los PRDistas lo sacaron y colocaban uno tú estás y yo voy para allá y lo quitaba pero ahora las cosas no son así y Luis quiere hacer las cosas en regla y debemos colaborar y tener un poquito de paciencia nosotros fuimos además además de que fuimos coordinadores de la campaña 7 días nosotros no hemos sido nombrados ni pretendemos que hoy ni mañana ni pasado no nombren porque tenemos que agotar un proceso y tenemos que tener paciencia Rubén eso mismo es lo que le explico a mis compañeros de que la dirigencia PRMista tiene las ansiedades demasiado altas 7 días lo que van y que el presidente Luis Sabinader está gobernando con quien lo haga bien hasta ahora la sociedad civil y creo que eso es lo que usted muy bien esboza Rubén mire pues gracias a Rubén Peñaló gracias don Rubén por haber estado con nosotros ustedes tenían alguna exhortación final don Rubén a los compañeros que no se desesperen que Luis tiene muy buenas intenciones y lo que queremos tenemos que colaborar contribuir para hacer una buena gestión como estamos seguros que el compañero Luis Sabinader va a hacer ahí Luis no se va a olvidar de los compañeros ni de las bases así es que paciencia calma y poco a poco iremos asumiendo las diferentes posiciones bueno ahí está el mensaje de Rubén Peñaló ex diputado y dirigente del PRM en la provincia Valverde Mau calma calma que no pan del cúnico como decía el chapulín colorado señores vamos a abrir tu mañana bye cachicha no no Gracias.